Jóvenes, una sugerencia para hacer más directa la resolución de este problema. Fíjate, ¿por qué le digo eso? Porque el alumno generalmente hace la perpendicular acá. Y está bien, también se puede resolver así, tendrías que usar el notable de 30 y notable de 15. Y sí, bueno, pero lo malo es que el notable de 15 muchos no lo saben, ¿no? O no se acuerdan en todo caso. Voy a evitar eso, y lo que sugiero es prolongar 30 más 15 es 45. Y eso es notable. Vamos a evitar el ángulo de 15 grados. Y voy a aprovechar el notable de 30 y notable de 45. Ahora le hacemos la perpendicular para tener el notable de 30, ahí está. 90 grados. Aprovechas el notable de 30. A 30 se pone la mitad de la hipotenusa, o sea 6. 45, 90, 45. Los catetos miden igual, 6, 6. La hipotenusa mide 6 raíz de 2. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Si lo hacían de la otra forma también se puede resolver, pero sale muy laborioso, muy algebraico. ¿Listos jóvenes?